Salmo 23 Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por senderos de justicia, por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra, de muerte No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores Unjes mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida En la casa de Jehová moraré por largos días Amén